Arracha al León, buenas tardes y muchas gracias, señora presidenta. Señorías, yo creo que hoy será un paso en positivo. Escuchaba con curiosidad al señor Gil Lázaro que por creer que esta medida pueda ser insuficiente, que mire, yo en eso estoy de acuerdo, que habría que abordarlo en su mayor globalidad, en este mundo interconectado y transversal en el que vivimos. Pero, claro, oponerse a una medida que puede ser positiva, aunque sea a nivel del Congreso de los Diputados, pues cuanto menos es curioso. Decía el señor Navalpotro, claro, esto llega 40 años tarde, yo estoy de acuerdo, pero esta targanza se pone más en evidencia desde el momento que en otros parlamentos, digamos las instituciones europeas, desde el año 2011, que es bastante habitual ver por los pasillos del Parlamento Europeo a los lobistas con su tarjeta identificativa marrón, pero de igual forma llega tarde desde que el momento que desde el greco, desde el año 2018, ya viene afeando al Estado español que no haya un registro público obligatorio de los grupos de interés. Por ello, bienvenida sea esta medida, aunque nosotros también leemos algunas carencias y algunas lagunas que luego, si tengo tiempo, mencionaré. Miren, la mayor de las virtualidades que puede tener un registro de estos grupos de interés, estos lobbies a nivel del Congreso, es dar más transparencia, dar una dación de cuentas a la ciudadanía de dónde pueden proceder algunas de las medidas que vienen aprobadas. Tengo más reservas con todo lo que tiene que ver con medida anticorrupción, que también la puede tener, o contra prácticas oscuras, pero yo creo que para ello habría que ir a algo mucho más global, mucho que abordara todas las administraciones e incluso los partidos políticos. Porque, miren, una de las radiografías últimas que ha hecho la Comisión Europea sobre la corrupción a nivel europeo en todo lo que se refería a España ponía el foco especialmente a todo lo que había tenido que ver con desarrollo urbanístico, claro, dependiente en muchas ocasiones o de administraciones locales o de administraciones autonómicas y en todo lo que tiene que ver con grandes partidos políticos. Y de ahí, con lo que tiene que ver con el Congreso de los Diputados, pues bueno, como una medida para prevenir, está bien, obviamente, pero creo que se queda corta a la hora de intentar abordar el problema de corrupción que tiene este Estado. Es obvio que el término lobby aplicado en la cultura del Estado español no goza de las mejores connotaciones. En otras culturas políticas y en otros Estados tiene otras connotaciones, está regulado desde hace muchos años, pero en todo lo que tiene que ver con la política del Estado pues tiene cuanto menos connotaciones sospechosas. Y hoy, esta mañana, hablando con una compañera, decía yo soy portavoz en la Comisión de Exteriores, Interior y en alguna más y yo me reúno o hablo o recibo información de lobbies o de grupos de interés todas las semanas. Los grupos de interés o los lobbies con los que yo hablo pueden ser Amnistía Internacional, CEAR y Divya, Caminando Fronteras, que son muy transparentes porque, de hecho, toda la información que me envían a mí o a otro diputado o a otra diputada la cuelgan también en redes sociales. Pero es cierto que en otras comisiones, otros diputados y otras diputadas, pues tienen reuniones con otros grupos de interés, ya sean del ámbito energético, económico, que pudieran dejar una sombra o un halo de dudas. Y por ello, que está bien, que se les dé transparencia a todos ellos. ¿Son todos los lobbies, son todos los grupos de interés iguales? No. ¿Se tiene que tratar a todos por igual? Yo creo que sí. No perjudica a nadie. No es nada malo. No es nada negativo. Como paso, ya digo, contra la transparencia, o como paso a favor de la transparencia, lo veo bien. Ahora bien, recordaba esta mañana que una de las publicidades que había dado un antiguo portavoz, mire, del Partido Socialista, que trabaja ahora en un grupo de estos que ponen contactos a grandes empresas con la Administración, es tener la capacidad de hablar con todos los ministros. No hablaba de hablar con los diputados y con las diputadas, hablaba con todos los ministros. Por eso, ya digo y comparto lo que decía un portavoz, que queda como un poco coja, o queda una medida, digamos, limitada, el que solamente se contemple a nivel del Congreso de los Diputados o igual también del Senado, porque este señor, ya digo, hablaba con ministros, no con diputados. De igual forma, yo hoy he recibido el libro de nuestro compañero, Gerardo Pisarello, que se titula Dejar de ser súbditos, en el que habla de las corruptelas y del choriceo del anterior jefe del Estado. Pues bien, un registro de lobbies, un registro de grupos de interés y una agenda diaria, pues quizás hubiera prevenido algunos de esos chanchullos y hubiera sido algo positivo. ¿Por qué no? Solicitar también a la Casa Real, ahora que está planificando la modificación de su agenda y de sus valores éticos que se incluye a una agenda de este tipo y un grupo de lobbies que se puedan inscribir en la misma. Y miren, en el último minuto que me quedan, las lagunas que le veo es que todo lo que tiene que ver con la influencia que puedan tener los partidos políticos que acoja un lobby que pueda influenciar en un partido político y que esa política sea una política de partido, luego va a ser defendida por parlamentarios y parlamentarias que en teoría no han recibido ninguna influencia directa o indirecta. De igual forma, me parece que no es lo mismo un grupo de interés que defienda políticas públicas, derechos humanos, derechos ambientales o una que defienda intereses económicos y ustedes quieren regular por el mismo baremo a todos los miembros de esta Cámara. De igual forma, vemos que la carga burocrática importante y acabo, señora Presidenta, necesitaría también de más apoyo técnico y humano para los grupos parlamentarios, ya que esto va a suponer también una carga burocrática importante. Y, como ya he dicho, creemos que es positiva, creemos que es un paso y, por lo tanto, votaremos a favor y, cuando llegue a la ponencia, pues haremos las aportaciones. Muchas gracias, señor Iñárritu. Temiendo su tiempo.